Se suponía que el 2023 iba a ser el año del resurgimiento, del revivir desde las cenizas para el incendiado fútbol mexicano. Los dueños del balón regresaron de Qatar con el firme deseo y las endulzadas promesas de un cambio profundo, de raíz. Sin embargo, en estos 12 meses después de la desgracia vivida en el desierto, muy pocas cosas han cambiado en las más profundas entrañas de nuestro balompié. Magnates peleados entre sí por ridículas situaciones, la anulación permanente del ascenso y descenso, pésimos resultados de las selecciones inferiores, una brecha cada vez más grande entre ricos y pobres, el descenso del interés entre los más jóvenes, la ocupación mayoritaria de extranjeros, la selección nacional pasando de una a otra mano y, por supuesto, una afición abandonada a su suerte. Aventada en el rincón, sin voz ni voto, en absolutamente nada. Por fortuna, la pelota siempre sigue rodando y es la única que nos mantiene aquí, con sus subidas, bajadas, chanfles, combas, cañonazos, esquinas, bandas, rebotes, parábolas y el baile de la red, la explosión en éxtasis que solo puede provocar el balón convertido en gol. Hoy nos reunimos para hacer un repaso este año que termina, para guardar un recuerdo de todas aquellas hazañas y desgracias que nos dejó nuestro fútbol, esperando desde el corazón que en 2024 veamos al menos un poquito más allá de los billetes verdes. Aunque no te prometo, gran cosa. Arrancamos enero con una noticia pocas veces vista. Francisco Guillermo Ochoa, recientemente eliminado en semifinales cuando el América abandonaba el nido para mudarse de vuelta a Europa, su destino era el cuadro de salernitana de la Serie A de Italia. Convirtiéndose en el primer guardameta en jugar en el país de la voz, con 36 años tuvo un cierre de temporada importante, convirtiéndose en figura casi al instante y con atajada tras atajada fue fundamental para salvar la categoría. Tristemente la nueva campaña no ha sido de lo mejor para su club y todo indica que a mediados de 2024 Paco Memo sumará otro descenso a su palmarés. El clausura 2023 dio su banderazo el 6 de enero, pero hasta el día lunes fue que observamos la paliza de 5 a 1 del campeón Pachuca sobre Puebla. Abrió la cuenta Luis Chávez con un sordazo al ángulo. El segundo fue para Nico Ibáñez, que nomás se empujó. Los de camiseta naranja descontaron con el penal de Barragán, misma instancia es donde falló el campeón de goleo con San Luis. La Chófis López tuvo uno de sus últimos grandes torneos y lo celebró con otro golecito, seguido por Kevin Álvarez y su cabello platinado. Para confirmar la manita, Ibáñez se redimió con un buen cabezazo. Eso fue lo último del atacante argentino con la camiseta de los tuzos, ya que el 18 de enero se hizo oficial su traspaso a los tigres de la UNL, sin importar que ya acumulara ese doblete y que el próximo rival fueran los propios regiomontanos. Sin duda, la Liga MX y sus reglamentos tergiversados deben ser la envidia del mundo entero. Ese mismo fin de semana debutó Beliko Paunovic como entrenador de las Chivas de Guadalajara, invitado por Fernando Hierro, el nuevo director deportivo del rebaño en la búsqueda del título número 3. El 22 de enero se volvió a vivir un querétaro contra Atlas, de vuelta en la corrigidora, pero sin la presencia de público en las tribunas, pues el inmueble se había vetado luego de la pesadilla vivida un año atrás. Una lástima, considerando que el resultado final fue un emocionante, emotivo y espectacular 3x3. Como ya dijimos en el resumen de 2022, deseamos con toda la fe que una situación como esa jamás vuelva a ocurrir. El América del Tano Ortiz también mostró el músculo goleador, pero hasta la jornada 4. Mazatlán nos visitó en el Azteca con esperanza de dar batalla, aunque el equilibrio se rompió a la media hora, con el gol de Cabecita Rodríguez. Un minuto después, el asistidor se convirtió en anotador, con el sencillo tras el toque de Martín, concatenado, el yucateco se apareció con un frentazo a segundo palo, aniquilando en un tris a su rival. Antes de llegar al 40, Richard Sánchez hizo un golazo de pelota parada que celebró el poco público en el estadio, y ya en la segunda mitad las luces se volvieron a prender y a pagar, cuando Álvaro Fidalgo la colocó exacta para su capitán. El sexto y último fue autografiado por el mismo Henry, que consiguió el tercer triplete de su carrera y se enfiló al campeonato de gole. Otra de las contrataciones que rompieron el mercado fuera de Diego Lainez, que dejara atrás una carrera europea bastante excepcionante respecto a las expectativas a su alrededor. Luego de comer banquillo en Betis, torneo tras torneo, fue traspasado al modesto Braga de Portugal, donde increíblemente tampoco funcionó. Fueron los Tigres, expertos en repatriar mexicanos y en enriquecer su plantilla hasta las últimas consecuencias, los encargados de darle un nuevo rumbo a su trayectoria. El debut del canterano americanista fue contra Cruz Azul en el estadio Azteca, mostrándose bien en los minutos que disfrutó bajo la batuta de Diego Koch. No olvidar que el entrenador bicampeón se despidió de Atlas con altos homenajes y le fue concedido el proyecto a largo plazo de la U. Sin embargo, el argentino, amigo y confidente de Alejandro Iragori, sorprendió a todo México cuando entró a la terna de candidatos a técnico de la selección. Puesto que le fue concedido casi de la noche a la mañana, creyó que podría dirigir al mismo tiempo a los Tigres, pero de inmediato fue despedido por faltar el respeto a la institución, que se gastó 22 millones de dólares en dos futbolistas que él pidió, que muy pronto se quedaría como el perro de las dos tortas. Entonces llegó el segundo entrenador para los felinos, Marco Antonio El Chima Ruiz, con una preparación bastante interesante y con el sueño grande de brillar desde el banquillo. Arrancó muy bien con una gran victoria sobre Pumas de 4x2, Ibañez concretó el gran centro de Quiñones y celebró con Gorriarán por la reciente muerte de su padre, pero su saga cometió un error infantil que le permitió a Gustavo del Prete vencer a Nahuel Guzmán, otro que falló, pero por culpa de Sebastián Sosa, Juan de Pierre Guignac, el fugaz portero de la UNAM se lució en unos pocos juegos, más luego se lesionó y Julio González retomó el lugar que le correspondía. Si los delanteros locales no pudieron batirlo, tuvo que llegar Ricardo Galindo para poner el 2-0 con un autogol, el curro Hernández marcó un penalti que se le encargó al francés, cuyas capacidades al frente del arco jamás podrán cuestionarse. Ya en la segunda mitad, el comandante Ineno marcó uno que parecía golazo, pero resultó ser desviación, amenazando con empatar. No obstante, los tiguerés conquistaron uno de los mejores goles del certamen, cuando Córdoba hizo lo que se le antojó por la banda, y con la pata izquierda se la puso sabrosa al bómboro, quien la prendió de aire para ir a festejar a placer. Cerca del final de febrero, las Águilas perdieron una ventaja de dos goles con el Atlas, incluyendo un doblete de Brian Lozano, aunque la verdadera noticia fue la calidad de los mismos. El primero cayó de tiro libre con folia seca por encima de la barrera desde muy lejos, en una acción que se calificó como error de Óscar Jiménez. El segundo fue una locura traída desde otro mundo, ya que en tres cuartos de cancha el huevo se animó con un derechazo de mente maestra, que también subió y bajó para batir al muy criticado cancerbero. Las redes sociales se explotaron con burlas sobre Jiménez, que a la postre perdió el puesto frente a Malagón, sin embargo algunos defendimos el golazo como lo que fue, una obra de arte imposible de detener. Meses después, la justicia a la magia llegó, cuando la FIFA nominó al uruguayo al premio Puskas como uno de los candidatos al mejor gol del año. Después del rotundo fracaso universitario en la última edición de la Conca Champions, la Liga MX regresaba al máximo torneo de la confederación con la misión de ganar el título. Como marca la tradición, en Honduras el Atlas ex bicampeón fue humillado de maneras insospechadas, al caer 4 por 1 con el Olimpia, en un partido donde su estrella Julián Quiñones no quiso jugar por problemas internos, sin embargo para la vuelta se reconcilió con el malayo Benjamín Mora y comandó la remontada de Alarido. Fueron 37 minutos de ratas y peleillas en todas las zonas del campo, pero cuando más se le necesitaba, el colombiano se elevó con mucha categoría para rematar con la 100 y poner el 2 a 4. En la segunda mitad todo se pudiera al carajo, mas Camilo Vargas voló extraordinario para mantener el 0 y permitió que el rojinegro pusiera el segundo con la zurda docile herrer. No faltó mucho para que se emitiera el tercero, innecesario para equiparar en el acumulado, cuando el capitán Rocha aprovechó el rebote del palo y la mandó a enmayar. Por si faltaba algo, uno de los ídolos más importantes en la historia del atlismo colocó el 4 por 0 y aseguró su puesto en los cuartos de final. También León accedió tras vencer aquí y allá al tauro panameño, primero por la mínima y luego con un seco 2 por 0. Los tigres no pudieron pasar de las donas en el volcán, pero el golecito de Córdoba en calidad de visitante en Orlando fue suficiente para avanzar. El único cuadro mexicano que excepcionó de forma importante fue el Pachuca con equipo completo. Incluso antes de ser desmantelado por su directiva, fueron eliminados por el Motagua hondureño y su penal en el minuto 89, masazo brutal para el más reciente Monarca Aztec. El siguiente resultado para el recuerdo del clausura sucedió en la artificial grama del Estadio Caliente el 17 de marzo. Maxi Araujo, el mejor refuerzo de este primer semestre, martilló como el mejor para partir plaza, pero no se quedó ahí y luego de recibir y acomodarse, definió con la izquierda para dobletear en la noche. El 3 a 0, que no fue zapatero, lo celebró Angulo con poca fusividad y algunas disculpas, pues la bala entró por la portería que algún día defendió. Con pocos ilusionados por revertir el resultado, el complemento inició con el error de Volpi, el descuento del Titi Rodríguez y los chiflidos de aliento del Piojo Herrera. El arquero brasileño hizo una buena atajada a primer palo, pero dejó rebote en el centro y Cavallini aprovechó para el 2x3, aunque se pospuso un poquito por la bandera del asistente. Mal levantado, fue el mismo atacante canadiense el que le dijo que sí al mejor juego de la semana, cazando otra pelota que quedó huérfana dentro del área. Vaya velada para el diablo vestido de blanco. 23 de marzo fue la fecha marcada para el debut de Diego Coca, en el primer partido contra Surinam por la Liga de Naciones de la CONCACAF 2022-2023, este fue oficial, así que el DT llamó a toda la legión europea y a un montón de Liga MX, acumulando una absurda convocatoria de 34 futbolistas. Claramente eso no impidió que observáramos un juego timorato, gris y aburrido hasta el más asqueroso hastío. Increíblemente, el mejor de los 45 iniciales fue Carlos Acevedo, en su tercer juego como titular, y los urinameses tuvieron algunas chances de irse adelante. No fue hasta el 60 y tantos que se abrió la llave con una rosada de Johan Vásquez, que quién sabe si merecía festejarlo como suyo. Luego Antuna bailoteó como bien acostumbra, pero ahora sí consiguió algo, un penal, para que el que la estaba rompiendo en la área de Ibiza y Europa League se ganara su posición en el tri. No obstante, el chaquito Jiménez se contagió de la enfermedad llamada México, y con un tubazo la mandó a Satur, para su fortuna cayó un autogol ridículo que medio maquilló la raquítica presentación a Aztec. El siguiente partido era esencial, pues se tenía que vencer a Jamaica en el Coloso de Santa Úrsula, para evitar a Estados Unidos en semifinales. La afición chilanga ya estaba harta de su representación en la cancha, y a pesar de ofrecer una entrada bastante decente, se dedicó a buchar al equipo, en especial a Guillermo Cho, para acabarla de joder. El arquero de la Salernitana tuvo que sacar del fondo un riflazo fantástico de Bobby de Córdoba Reed, que puso todo de cabeza. No tardó mucho en empatar a Orbelín Pineda, un tal de la ECA de Atenas, con aparición en la área chica. Pero como si esto fuera una comedia de humor muy oscuro bajo la lluvia capitalina, Edson Álvarez se embolsó el segundo gol en propia puerta de su historial como tricolor, infame es decir muy poco. Antes del descanso, Irving Lozano volvió a emborrachar a todos aquellos dispuestos a seguirle cantando con amor, ignorando lo poco que ha aportado al equipo verde en los últimos años, cuando cobró un penal de forma correcta. Extrañamente, el arbitraje y el VAR le perdonaron una mano a los jamaicanos, aunque ese no era el meollo del asunto, sino el vomitivo fútbol que estábamos ofreciendo como colectivo. Ninguno de los intentos posteriores logró desemparejar los números, incluyendo el balón al travesaño de Lainez y la gran salvada de Ochoa, que pagó los abucheos con el 2x2. Con el puntito, México lideró su grupo, pero se colocó como el peor de los primeros lugares, y por ello le tocará viajar a Las Vegas para jugar contra los Estados Unidos. Arrancamos abril con sensaciones de UFC en el Estadio Azteca. América y León disputaron uno de los mejores enfrentamientos del año, con goles de aquí para allá, polémica, playeras descocidas y cantadas de tiro. Pero lo más hilarante fue el rodillazo del árbitro Fernando Hernández sobre el perro Romero. La imagen fue tan fuera del ordinario que nadie podía creer lo sucedido, e incluso los jugadores de la fiera defendieron al silbante al considerarlo algo accidental. Sea como fuere, el curro fue castigado y no pudo arbitrar en el resto del torneo, perdonado hasta la siguiente campaña, donde salió en un video llorando y ofreciendo disculpas. El primer clásico tapateo del año trajo también un terremoto de porterías perforadas. Primero el piojo alvarado hizo un slalom por el pasillo derecho, entrando sin oposición en el área, igual que el zurdazo que acabó bailando con la red. Varias veces lo intentó el más reciente campeón de Jalisco, pero fue el charal Cisneros el siguiente anotador, con cierta ayudita de Vargas, que no midió bien el bote de la esférica. Como para emparejar las vergüenzas, el guacho Jiménez salió volando a cazar mariposas, permitiendo que Quiñones descontaran el tanteador. Se empató antes del pitío intermedio, vez al salto infinito de red, próximo a mudarse de ciudad por la fuerza. Alexis Vega se volvió a vestir de futbolista con una bolea sumamente bien hecha, celebrando que traía el brazalete de capitán, cuánto le iba a cambiar la vida. Poquito después, lo mismo le pasó al resultado, que de victoria visitante pasó a igualada final, y el gol se revisó un buen rato por un posible fuera de lugar, pero la raya que tanto nos gustaría observar en la televisión, demostró que todo era legal. Esa misma semana se llevaron a cabo los partidos de ida de cuartos de final de la Conca Champions. El Atlas cayó en su viaje a Filadelfia con penal de último minuto de Daniel Gastag, y ocho días después no pasaron del 2x2 en el Estreo Jalisco. Así cayó el equipo con tres estrellas en el escudo. León no tuvo piedad con el Violet de Haití, que nos había dado sonrisas en su primera eliminatoria, pero que en Guanajuato cayó 5 goles a 0, aunque tres de ellos entraron en los instantes finales. A la vuelta, el Tigre Viejo consiguió la victoria más grande de su historia, derrotando 2 a 1 a la fiera con su cuadro titular, un aplauso y reverencia al cuadro isleño. Desde este video, los otros felinos, pero del norte de México, hicieron lo que el Pachuca no logró, aniquiló con mucho poderío al Motagua con un descorazonador 6x0 global. Traigo a tu memoria que en el primer juego de la serie debutó el tercer entrenador de la U, Robert Dante Ciboldi, ya que el paquete le quedó grandísimo al Chima Ruiz, y terminó despedir. El Cremonese, equipo del mexicano Johan Vásquez, sorprendió a toda Italia con una campaña de copa espectacular. Se deshizo del Ternara Calcio y el Módena en las rondas preliminares, antes de echar al Napoli del Chucky Lozano. En ese juego que terminó 2x2, el central zurdo fue el encargado de anotar el primer penal de la TAM. La siguiente campanada fue la eliminación de la Roma en el mismísimo Estadio Olímpico, y así llegaron hasta las semifinales, donde no pudieron con la Fiorentina, y acabó su historia de locura. Eso no evitó que fueran el segundo peor equipo de la Serie A, por lo que al final del año futbolístico, descendieron a la B, con todo y el ex de los Pum. El tricolore marca Acme se volvió a reunir en los Estados Unidos para un partido molerísimo, con puros jugadores de la Liga MX. Demás están a raro sucedido, basta con recordar que Antuna hizo 1 al 55, y nos empataron cerca del final, con el de un tal Jesús Ferreira. En la capital de Italia, la Loba recibió al Feyenoord para la vuelta de los cuartos de final del Europa League. El cuadro de Jiménez había llegado hasta ahí con rotundidad, ganando su grupo por encima del Midgilland, la Lazio y el Sturgras, mientras que en octavos de final aplastaron materialmente al Shakhtar Donetsk con un 8x2 global. En todos estos partidos, el Chaquito se hizo de 5 anotaciones, llamando la atención del periodismo internacional, que comenzó a hablar de él. No apareció en los cuartos de ida, pues el del 1 a 0 fue de Matt Slipher, y en el Estadio Olímpico de Roma tal vez hubiera preferido no estar, considerando que tuvo una actuación para el olvido, haciéndose expulsar por una inmadura infracción. Así se terminaba su primera aventura europea, puntos muy altos, pero a Espinita hay que darse en el camino. En los últimos días de abril e inicios de mayo, León y Tigre se enfrascaron en una serie de tres duelos, uno de Liga y dos de Conca, para encauzar sus temporadas. Curiosamente, los dos salieron victoriosos, a final de cuentas. El round 1 se jugó en San Ico, donde Víctor Dávila puso al frente a los panzas verdes, pero Córdoba y Quiñones en las postrimerías de la primera mitad le dieron la vuelta. En el Día del Niño se volvieron a encontrar para otra victoria del cuadro local, en este caso los de la capital mundial del calzado, que le ensartaron tres garras a los dirigidos por el ex guardameta, y aseguraron su sitio en la reclasificación. Ya postrados en el quinto mes del año, los Esmeraldas superaban el global con el basucaso del extraordinario Fidel Ambriz, y otro de Ángel Mén, pero un golazo de la individualidad de Fulgencio los echaba de la competición. No obstante, Adonis Frías se apareció como la llorona, y con la interna bailó con la red, alcanzando la primera final internacional de toda su historia. Mayo también se pintó color liguilla, empezando con el último repechaje en formato E12. Antes de mudarnos al play-in, en la Ciudad de los Vientos, el Pachuca recibió a Santos para entregarnos un verdadero huracán futbolero, entre el quinto y treceavo lugar de la tabla. Un paréntesis para recordar que el Querétaro debió entrar a la repesca, pero al ser el último lugar del cociente, fueron descalificados. Un absurdo, si recordamos que en este país ya no existe el descenso. De regreso al juego, Arango inició el conteo con un penal al minuto 6, pero Harold Preciado empató instantes después. Roberto de la Rosa, la amante seleccionado nacional, retomó la ventaja al trece de juego y cerca de la media apareció Félix Torres para rebobinar al principio. Sin ganas de descansar, Romario Ibarra colocó el 3-2 en la pizarra y ahora sí, después de los comerciales, le tocó al dedo López igualar. Por tercera ocasión, parecía que tendríamos que chutarnos la tanda de penales luego luego. No más que el chiquito Sánchez ya se quería a su casa y se metió de la muchedumbre para empujarla al fondo. Hubiera sido un final épico, pero Mateos Doria andaba con ganas de presumir la musculatura y aprovechando el rebote de Ustari consiguió el 4x4. Desde el punto de cal murió el rey, ya que Cabral y De La Fuente fallaron sus cobros, mientras que los santistas cumplieron la cabalidad, confirmando que la mediocridad te permite competir por el título en una liga como la nuestra. También hubo sorpresa en el Nou Camp, cuando un agotado León cayó maniatado por el vértigo del Atlético de San Luis. Atla despachó a Cruz Azul con el único del huevo lozano sobre José de Jesús Corón, quien disputó sus últimos 90 minutos como futbolista del equipo cementero, cerrando así una alargadísima trayectoria en el club de su vida, antes de mudarse a Tijuana y ver cada vez más cerca el asiago retiro. El último calificado a cuartos fue Tigres, que desde la séptima posición se deshizo de Puebla y empezó a subir las escalinatas del estrellado. Monterrey y Santos ofrecieron un espectáculo digno del bostezo y la desesperación, que ganaron los rayados con el puro peso de su plantilla. Muy diferente fue el caso de las Águilas y su aplastante conquista de San Luis, en donde cabecita Diego Valdés y un autogol de Unai Bilbao hicieron ver chiquito el gol que hiciera Bonatín. No obstante, el tan Ortiz vivió en anticipación la misma angustia que en semifinales, pues los colchoneros mexicanos los tuvieron en un puño durante 87 minutos. El central español se puso tablas en su cuenta personal con un certero cabezazo a la izquierda de Malagón y Bonatín le dijo que yes a la gran jugada de Chávez, con lo que el marcador global se igualó y nada más requería uno para echar al candidato. El AVE insistió e insistió e insistió, pero la gallarda defensa de los tuneros evitó que se volviera a mover el electrónico. Por todas partes quiso el equipo color crema hasta que encontraron el error de Sánchez, tiburón del partido, para que Brian Rodríguez le diera la tranquilidad a sus seguidores. En Guadalajara chocaron Atlas y Chivas, primero en el dos veces mundialista, donde Camila se púlveda pusieron uno por uno, marcador suficiente para llegar a la antesala por el título. Los tigres sacaron las garras en su cueva para golear al Diablo, que vio a su Leo Fernández hacer un gol por debajo de la barrera, de esos que ya casi no existen en la modernidad. Sin embargo, Córdoba, el mejor jugador de la liguilla, Iñac, Migón y el diente López dejaron el 4 por 1 en la cédula arbitral. La capital del chorizo se vistió de gala para recibir a sus huéspedes, pero no lo trataron bien, pues con el doblete del Gacelo López y el frentazo de Marcel Ruiz se guardaron el global, lo que les daba el gane. Con lo que no contaban era con Sexbastiana, que con esa lentitud que engaña a algunos, se coloé de los centrales para asistir a la cita que le agendó Guiñac. Ahora sí, instalados en semifinales, vimos dos series de clásicos, el Nacional y el Reggio Montano. En este último, Víctor Manuel Bucetich se encargó de recetarnos la cura para el insobio. En el volcán, Maxi Mesa provocó el error fatal del patón Guzmán, que se hizo un embrollo y acabó peleando si la pelota entró o no entró. De todas formas, el examericanista definió con suavidad al centro de Aquino para irse parejos al gigante de acero. Claramente, el rey Midas hubiera firmado en blanco el empate a ceros, solicitándole a sus futbolistas que se relajaran cuando estaban en la búsqueda ansiosa del gol. Su pasividad le costó carísima, en virtud de que el hombre del mes volvió a conquistar los cielos y con la testa le ganó a los eternos rivales. Vaya que se la bañaron con el festejo en la esquina, además de provocar que Rayado se deshiciera de su mezquino entrenador. En medio de todo esto, el tapateo de la mal llamada Liga de Expansión conquistó el título de chocolate, que lamentablemente no sirve para nada. Más que unos pocos jugadores practiquen deporte y se mantengan sanos, pues muy pocos de ellos lograrán algún día jugar en la primera. O mejor dicho, la única división que tiene sentido de competencia en este país, claro que no es su culpa, sino de todos aquellos millonarios que acaparan el balón. En el estadio Akron, Alexis y Sendeja se apapachaban y presumían sus tatuajes antes del partido, en el que el extorsionador del Tata le rompió la asiática a Orozco Chiquete y tatuó la puerta del guacho Jiménez. La afición de las chivas no perdía la fe y al ritmo de Te deseo lo mejor de alta consigna, además de un discurso sumamente motivador de su técnico, viajaron a la capital con todas las ganas de remontar. Pocos neutrales se animaron a apostar al aztecaso, pero todos aquellos que vivieron con fe se vieron premiados. Inició el piojo al varado que condujo todos los metros que le dio la gana antes de tocar a Cisneros, que provocó el osazo de Cáceres y solo atestigó el ingreso del balón. Por cierto, que Alexis y Sendeja se olvidaron de aquella bonita amistad cuando el del rebaño le dijo al estadounidense en repetidas ocasiones cuánto se la pelaba. En el complemento, el chileno Valdés se vistió de Marcelo Salas y con un cabezazo de Alcurnia en reversa agüitó a todo el pueblo rojiblanco. No obstante, su compañero de nacionalidad española se equivocó en el momento menos oportuno, barriéndose a destiempo y ganándose una cantadísima tarjeta roja. Este fue el envión anímico necesario para el Guadalajara que logró el 2x2 global en la cabeza de Ronaldo. Aunque terminó anulado por el VAR, entonces el tan Ortiz se metió al refrigerador y ahí se quedó congelándose poco a poquito sin ofrecer respuesta. A diferencia de Paunovic que se inventó la estrategia de su vida, Alan Mosso, ex de los Pumas, quedó abandonado en la sonrisa del área y no dudó en conectar el toquecito de Alvarado para ahora sí quedarse a uno de distancia con 14 por jugar. Conferencia de prensa inmediata renunció Ortiz con unas cuantas palabras que empañaron su dirigencia. Además de que poquititos días después fue anunciado con bombo y platillo como el próximo técnico del Monterrey, las vueltas que da la vida. Desafortunadamente, la final de ida no correspondió a la gran liguilla que estábamos viviendo con una repartición de donas en el estado universitario. Sin embargo, toda la semana de final la vivimos entre cava las chivas, repeticiones incansables de su nuevo himno y la anticipación de lo que parecía la décima tercera estrella del rebaño sagrado. Las anotaciones del piojo y el pocho en solo 19 minutos traen las chispas de chocolate en un postre delicioso para la capital de Jalisco, que ya tenía todo preparado en la Minerva e incluso tuvo un show musical en el mediotiempo. Pero Guignac de Penal y Sexbastián Córdoba, que jugó desnudo toda la fase final, le echaron agua a la fogata tapatía. Sin banca, sin reacción del serbio, sin Alexis Vega, sin algún tipo de resucitación, Chivas fue cavando su propia tumba hasta caer en ella, pues el histórico Guido Pizarro cabeceó dentro del rectángulo y ni Guzmán ni Jiménez supieron a quién le tocaba para ese balón. Los ocho veces campeones se regodearon en campo ajeno, alargando otro año más su época dorada. Ya está rebasando la década y empieza a preocupar a todos los demás miembros de la Liga Mexicana de Fútbol. Del otro lado del charco, cerca del mar Mediterráneo, el AEK de Atenas conquistaba dos títulos que se le escapaban desde hacía varios años. La Liga y la Copa en ambos Orbelín fue un bastión dirigido por su viejo amigo Matías Almeida que lo puso a jugar en 41 ocasiones y el maguito le pagó con 10 goles y 4 asistencias. Un rendimiento digno de aplauso. Uno que también se llevó a las ovaciones pero no como le hubiera gustado fue Raúl Jiménez quien seguía arrastrando la fubalgia que lo acompañó al Mundial de Qatar y que le impidió ganarse la confianza de Julen Lopetegui. El técnico español no tuvo ni el tacto de ponerlo a jugar en su último partido con el Gore Hampton, club en el que se convirtió en leyenda y máximo anotador con 47 dianas y 20 asistencias en 151 encuentros jugados. Las lágrimas que corrieron por sus mejillas fueron en agradecimiento por el amor de los fanáticos pero también de coraje por el tiempo perdido después de aquel encontronazo con David Luiz. El último día de mayo los del Arcamón buscaban recuperar el cetro perdido por los Pumas un año atrás y vaya que lo lograron. De su casa pudieron marcharse con una ventaja de dos pero un haga cayó al estadio con su gol al 90 más 6. El día 4 del siguiente mes León volvió al ruedo para medirse de visita a Los Ángeles FC de Carlitos Bell que se esfumó tan rápido como el humo de la hinchada latina en las tribunas. Fue Lucas Dillorio el responsable de acabar con una de las tareas pendientes más antañas del equipo leonés al hacerse su primer trofeo a nivel internacional y con ello calificados próximos dos mundiales de clubes. Del desastre que tuvo en el primero te cuento en unos minutos. Ese mismo día en Europa se definieron muchas temporadas en Italia el Napoli se convirtió en campeón después de más de tres décadas desde que los abandonara Diego Armando Maradona en esa plantilla se encontraba el mexicano Irving Lozano quien a pesar de ser parte de la oncena titular durante bastantes partidos nunca fue de los importantes en el cuadro de Luciano Spalletti y ni siquiera pudo disputar los últimos cuatro juegos por una lesión en la rodilla acumuló un total de tres goles y solo tres asistencias en esa liga aunque a pesar de ello su palmarés siempre incluirá un trofeo de la respetadísima Asteria Gerardo Arteaga también pudo ser campeón en Mélgica más un cierre de locura lo evitó en la liguilla de la Jupiter Pro League había tres equipos con posibilidades de título aunque Brujas fue remontado por el Unión en el minuto 88 y eso le daba vida al Genk no obstante un golazo Betovi Alderbeire le igualó el marcador al minuto 94 con lo que el Royal Anwar se proclamó monarca en España mientras el Barça conquistaba la liga con una diferencia de 10 puntos sobre el Madrid su rival de ciudad se iba al descenso arrastrando consigo al mexicano César Montes el español de Barcelona consumaba una temporada para el olvido con 8 ganados 13 empatados y 17 perdidos por lo que se marchaban junto al Elche y el Valladolid así la central de la selección mexicana con sus dos titulares perdiendo la categoría por otro lado llegaron las buenas noticias ya que Santiago Jiménez coronó una campaña fantástica alcanzando el título del área divisa con el Feyenoord de Rotterdam que aventajó por 7 puntos al PSB su primer año fue memorable pues acumuló un total de 15 goles en liga y 23 en todas las competencias superando a Luis García y Javier Hernández como los mexicanos con la mejor temporada inicial en el viejo continente afortunadamente no se detuvo ahí en la liga MX femenil el América consiguió su segundo título desde la creación del certamen terminaron terceras por debajo de las regiomontanas y boxearon a Juárez con 8 ganchos al hígado en el global después se deshicieron de las poderosas tigres con dos marcadores iguales de 1 a 0 en la ida y la vuelta claro que la U se iba a desquitar poquito después sin embargo el ave tuvo su momento de gloria al finiquitar a un pachuca respondón pero que no pudo con el potente ataque americanista el estadio azteca fue testigo de otra copa levantada en su verde past Diego Coca sí que encontró su final en el verano todo comenzó con una serie de dos partidos amistosos para preparar su duelo contra los United States ante Guatemala todos aquellos que nos atrevimos a prender la televisión nos queríamos arrancar los ojos de lo espantoso que jugaba el tricolor desalmado desarticulado y despechado una basofia que no se podía poner peor o eso creímos contra Camerún el capitán fue Néstor Araujo nomás para que te imagines el nivel al 37 la defensa nacional hizo agua y se fue abajo del marcador con el tirito de Brian Embeu igualó Israel Reyes ya sin el tiente en el cabello y con cierta facilidad en la geometría prohibida de forma desastrosa Ángel Malagón que era el señalado para quitar el puesto a Memo Choa cometió un error de novato al intentar tomar la pelota y así los africanos se pudieron ir con la victoria no lo lograron solo porque las deidades del balompié se crean burlar de coca y su lina de 5 por un partido más fue Kevin Álvarez ya sin el tiente en el cabello y en el último minuto el que cruzó la pelota para colocar el 2x2 cabe acotar que el asistidor fue Henry Martín aunque el sudamericano aplaudía como si hubiera remontado la Champions League en Wembley su equipo acabaría su bajado 5 noches después antes de llegar a eso recordamos esta entrevista de Uriel Antun que debió ser viralizada y pasó a esa percibida pero no para este canal que la recuerda entre muchas risas En la ciudad más precisa el fútbol mexicano sufrió en carne viva de los 7 pecados capitales la pereza de no trabajar como debe de ser durante procesos largos y bien organizados la envidia a un país como Estados Unidos que fogea a sus jóvenes en varios y variados equipos europeos la soberbia de siempre creernos mejor que el resto de la CONCACAF hasta que nos cachetean con guante blanco la avaricia de aquellos personajes que acumulan y acumulan el capital pero nunca lo utilizan de vuelta para crecer el deporte la lujuria que provoca el cachondeo a los reglamentos y la facilidad con que solemos romperlos la gula de todos los dos aceros que nos han ensartado a los gringos pero que ahora les subieron a tres y por supuesto la ira pero de los aficionados que por más que gritemos aullemos e insultemos nuestros lamentos siempre se van volando con el viento pues este equipo jamás nos ha pertenecido y nunca nos va a pertenecer fue inimaginable la respuesta del público mexicano en Las Vegas para el siguiente cotejo que era un ridículo choque por el tercer lugar ante Panamá que se terminó ganando con un tanto de Gallardo pero que todo lo ocurrido en el campo será borrado de los anales de la historia gracias al vacío imponente que se dejó ver en las tribunas a la mañana siguiente el 19 de junio Juan Carlos La Bomba Rodríguez apareció en video con un contundente mensaje a menos de un mes de haber tomado la responsabilidad de buscar un nuevo futuro para el fútbol mexicano me percato perfectamente de que no lo vamos a encontrar en donde estamos un partido contra Estados Unidos se puede perder siempre existe ese riesgo porque esto es fútbol y el triunfo se va de un lado o del otro lo que no se puede aceptar es la forma en la que sucedió se renunció a ganar desde el primer momento con decisiones de logística que friccionaron al grupo lo natural sería esperar a que terminara la copa de hoy pero hoy ya no tenemos tiempo que perder así que les comunico que he tomado la decisión de dar por terminado el contrato de Diego Martín Coca y los integrantes de su cuerpo técnico igualmente le doy las gracias a Rodrigo Árez de Parga no tengo duda de que todos ellos son profesionales la falta de proceso las formas y la atmósfera imperante no les ayudaron y es imposible concederles el tiempo que en otras circunstancias sería prudente tomé la decisión de nombrar a Jaime Lozano como director técnico interino para que haga frente a la copa oro entonces Diego Martín Coca era despedido tan solo 7 partidos después de iniciar uno de los procesos más cortos de todos los tiempos para que Jaime Lozano llegara como el interino que rescataba la copa oro que estaba por jugarse fue fresca la llegada del Jimmy al ser un joven mexicano bien preparado pero amarga al recordar que se ofreció desde que terminó Qatar y nomás le dieron el avión recordarás que la bomba llegó recomendado por Televisa para ser el nuevo titiritero de la federación y de la liga con ideas rimbombantes y renovadas pero que en 6 meses poco o nada ha modificado más allá de los posts en redes sociales y los bonitos anuncios de las convocatorias ese mismo domingo tuvimos una probadita en lo que se viene en el futuro con nuestros jóvenes más preparados pero con ganas de triunfar cuando una de las dos selecciones sub-23 llegó a la final del torneo Mauriz Revelo eliminando a Costa de Marfil Arabia Saudita y Francia pero cayendo en el último partido con Panamá 4 goles a 1 en el campeón de campeones que enfrenta a los dos ganadores de torneos cortos en el año futbolístico Tigres impuso a Pachuca el mordisqueado tiro de Gorriarán colocó un 1 por 0 en Carson California ya al 75 Ibañez curioso campeón con ambas escuadras en pocos meses se tendió para empujar con la testa y duplicar el marcador su falta de celebración es por obvias razones aunque 3 minutos después empatar a Israel Luna ya nada cambió el veredicto final los incomparables conseguían el título de la extrañamente llamada jornada cero y se declaraban listos para la apertura 2023 pero antes de comenzar la liga tocaba disputar la copa oro despreciada hasta el cansancio cuando se gana pero añorada y reclamada con furia cuando no se consigue el hecho en C1 eligió a los futbolistas que lo acompañarían a territorio estadounidense y tuvo que trabajar con la lista de coca aunque tampoco es que hubiera demasiados ausentes allá afuera México ocupó el grupo B junto a Haití y Catar y Honduras selección con la que se comenzó el show de forma increíble el equipo nacional salió al campo con un juego veloz dinámico y vertiginoso demoledor desde el minuto 1 con el gol de Luis Rom el mismo centrocampista de Monterrey infaltable en el esquema de Lozano fue el encargado del 2 por 0 mientras Corbelín y Luis Chávez cerraron la cuenta si el inicio fue prometedor y refrescante el segundo partido reafirmó que las cosas se podían hacer diferentes aunque la sardina se abrió hasta el 46 cuando Henry hizo válida la asistencia de Antuna el hombre que parece nació para jugar con la selección y no con algún club Ricardo Ade el mejor haitiano del juego intentó despejar un rasante de Gallardo y solo consiguió regalarnos el segundo gol que parece sentencia no obstante el sudor recorrió por nuestra espalda al ver que las fallas en pelota para incluyendo a los centrales y al portero serían improntadas en el fondo de nuestro ser por fortuna Chaquito Jiménez emergió del banquillo para lanzarse de cuán largo es y empujar el otro centro del brujo celebrando que dos centros delanteros hicieran anotaciones en un mismo partido para el combinado nacional desde hacia quién sabe cuánto aunque usted no lo crea la liga MX inició el 30 de junio en plena competencia por la Gold Cup así que los equipos no contaban con seleccionados y el nivel lo demostró todo porque la apertura se iba a interrumpir durante un mes después de la jornada 3 por un tema al que estamos a punto de llegar por cierto que en esa primera fecha el América perdió su único partido de la fase regular contra un sorprendente Juárez en el estadio Azteca tristemente los avances en sensaciones y resultados de México se vieron coartados por completo en el último de grupos ante una pusilánime selección qatarí con un juego nefasto por parte de varios de sus miembros pero sobre todo del portero que vivía tirado en el suelo los asiáticos supieron controlar los embates mexicanos además de que Santiago Tomás andaba muy errático esa tarde en Santa Clara la ciudad de nuestras pesadillas quizá lo peor de esa tarde fue el vuelo de Memo Ochoa que si bien nos ha acostumbrado salidas en falso por los cielos las atajadas siempre han sido su carta de presentación esa tarde el 2 de julio se lanzó correcto mas no midió bien la trayectoria y el balón le pegó en el antebrazo antes de irse a guardar el DT interino perdía su primer partido y por supuesto que la mitad de los periodistas deportivos asociados al poder arrebatado en la federación le recriminaron al punto de pedir su cabeza para encontrar a alguien más experimentado grabado nos debe quedar que durante el juego un idiota cuchilló a un asistente por razones incomprensibles pero más imbécil resultó un comunicador mexicano del que ya te platiqué en el documental extendido dedicado a ese torneo cuyo link también vas a encontrar en la descripción al mismo tiempo se disputaban los juegos centroamericanos y del caribe en el salvador donde los equipos varonil y femenil trabajaron muy bien los hombres dominaron el sector A con victorias sobre República Dominicana y el anfitrión avanzando en semifinales en donde eliminaron a Honduras con un serio 3 por 0 en la final conquistaron la medalla de oro con una ajustada victoria sobre Costa Rica que ya se andaba revelando más no la alcanzó las mujeres jugaron tres partidos de grupo primero golearon a Puerto Rico con goles de Casares Espinosa y Kiana Palacios luego les costó trabajo ante las salvadoreñas pero terminaron superando con otro doblete de Yasmín y el de Cristina Burkler en semi se despacharon con el cucharón más gigantesco retacándole un 6 a 0 a Centro Caribe Sports que no era otra que Guatemala compitiendo con la bandera de dicho organismo debido a que el comité olímpico es conocial de ese país por la intervención gubernamental por último debieron extenderse hasta los tiempos extra frente a Venezuela pero un gol de Naty Maulión al 116 fue suficiente para colgarse la medalla de vuelta al torneo más congacafquiano de todos los han enfrentado al partido más importante de su vida en los cuartos de final contra un antaño rival Costa Rica que atraviesa una larga crisis de envejecimiento crónico que no ha podido superar igualmente fue una noche rocosa y disputada de la que nos costó trabajo escapar pero una trabada sobre Martín fue suficiente para que el maguito hiciera su baile típico de la celebración después de la justificada marometa para cerrar decentemente el viejo alvarado hizo su única aparición del certamen con una buena jugada por izquierda centro hacia el chiquito y abrazo con el anotador fue el paso a semifinales ahí nos topamos con una jamaica que amagaba con ser mucho más difícil de lo que realmente fue como se estaba haciendo costumbre los primeros minutos fueron extraordinarios con la bomba explotando antes de los 120 segundos los caribeños no encontraron respuesta y se quedaron muy fríos cuando Luis Chávez ejecutó un tiro libre fantástico al son de esa pierna zurda a poco de marcharse muy pero muy lejos de aquí el último llegó en las postrimerías con los jamaicanos acabados y gracias a la empujadita del piojo que tampoco creas que hizo mucho en este compromiso para la gran final nos tocó medirnos con una panama fantástica que está creciendo como la espuma y sin duda veremos en la próxima copa del mundo a la altura de su torneo el cuadro camarero fungió como un gran sinodal y nos complicó tanto que casi nos arrastra los tiempos extra pero santo jiménez volvió a surgir del banco para demoler con furia potencia y velocidad la defensa además de convertir el gol más emocionante en su trayectoria tricolor hasta ese momento Lozano y sus pupilos conquistaron un trofeo poco valorado en este medio resultadista que considera que México es todopoderoso y debería ganar hasta el mundial pero que se le olvida nuestra mediana realidad después del campeonato el Jimmy fue ratificado como el entrenador titular ya no más interino así que tenía que trabajar para conseguir el pase a la copa américa y luego a ver qué más sucederá el inventajo llamado Leaks Cup se disputó del 21 de julio al 19 de agosto tiempo en el que se jugaron 77 partidos mismos que absolutamente no vamos a abordar aquí pues ya tenemos un video exclusivo dedicado ya sabes dónde encontrar de cualquier modo haré un corto repaso de los más llamativos de la fase de grupos que se jugó completa en julio la inauguración sucedió en la ciudad de Miami con los reflectores encima pues se trataba también del debut de Lionel Messi con el equipo color rosa lamentablemente para Cruz Azul fueron ellos los rivales eso porque no lo estaban haciendo tan mal hasta antes del ingreso del astro mayor con un buen empate a unos correspondido por Antuna no obstante el planeta entero fue testigo de la Cruz Azulada más internacional de todas cuando el genio puso la pelota en el ángulo a Andrés Gudiño espectacular el Vancouver y León igualaron a dos con buenos goles aunque la notición fue la larguísima tanda donde se cobraban 31 penales quedando en el registro como la sexta más extendida de toda la historia del deporte las Chivas y Cincinnati jugaron un duelo dividido en dos días pues muchas tormentas eléctricas en territorio gringo impedían la práctica del fútbol y en esa ocasión el partido se tuvo que cortar por ahí del 60 cuando los Orange and Blue ya lo ganaban 0 a 2 con tantos del México americano Brandon Vásquez se reanudó la mañana siguiente desde un saque de banda en el que el Pollo Briseño marcó el del descuento sin embargo el delantero buscado por la directiva de Guadalajara reafirmó su negativa con un triflete bizarro pero bien firme en su estadística individual las goleadas sobre Puebla San Luis y Necaxa en partida doble no fueron real motivo de sorpresa a diferencia de la de la América de Yardiné que luego de aplastar 4 a 0 al San Luis City fueron acribillados por el Columbus Crew 4 a 1 divertido es recordar al americanismo radical pedir la cabeza de su técnico después de dicha derrota luego de aquel episodio de despedida y tras 4 temporadas con los Wolves Raúl Jiménez sorprendía a sus feroces críticos con su traspaso al Fulham de la misma Premier League con 32 años cumplidos el logo de Tepeji buscaba romper una larguísima racha sin goles en el campeonato inglés aunque un buen rato se iba a tardar otra salida increíble e incómoda fue la de Oscar Ustari del Pachuca sucedió que antes de la Leagues Cup fue avisado por Gustavo Almeida que él no sería el titular situación que para nada le agradó por lo que se ausentó de un entrenamiento y terminó despedido del club su baja se sumó a las de Kevin Álvarez Miguel Herrera Kiwa Mauricio Isáis Luis Calzadilla Avilés Hurtado Romario Ibarra Cristian Arango Fernando Velar Paulino de la Fuente Fernando Álvarez El Retiro Oscar Murillo y la Operación de Israel Un claramente esto hizo que los tusos no pudieran competir decentemente en el siguiente torneo no me olvido de Luis Chávez cuyo traspaso fue una telenovela escrita en alfabeto cirílico pues hizo saber a los dueños de su carta que su deseo era marcharse sí o sí al fútbol ruso en específico al Dinamo de Moscú el magnífico zurdo parecía decepcionarnos a mucho con una fantasía europea que se cumplía a la fuerza en un país en medio de una guerra sin sentido en contra de Ucrania y cuyos equipos están expulsados de las competencias del continente no obstante Chávez ha demostrado que su nivel sigue igual que siempre y a pesar de que no lo vemos en la televisión cada fin de semana las veces que le ha tocado vestirse de verde lo ha hecho bastante bien por lo pronto acumula dos goles y una asistencia en 16 partidos jugados hasta la fecha de escritura de este guión los 16 agos de la Leagues Cup dejaron a varios mexicanos en el camí fueron eliminados Mazatlán por Dallas Pachuca en penales por el Houston Diner Juárez por Masacre frente a Carlitos Bell Los Pumas increíblemente con Querétaro desde los 11 pasos Atlas y Cruz Azul también en penales con New England y Charlotte respectivamente además de León que lo tenía todo para avanzar pero cayó con el Real Salt Lake fueron solo 4 los que sí lo lograron con América por la mínima sobre Chicago Toluca 4 a 1 al Kansas City Tigres en penales con Vancouver con el show Circe en Serena Nahuel Guzmán y Monterrey a penitas por encima de Portland Timbers ese último juego también marcó el estreno de Sergio Canales con Rayados quien llegó como la gran figura atraída del fútbol europeo esperanzando a los norteños con un repunte magnífico no lo hizo del todo mal en los minutos que tuvo sobre el césped pero sus eternas lesiones lo terminaron dejando fuera de buena parte el torno local una lástima a decir verdad en octavos de final se disputó el clásico regio número 132 con victoria para los del Tan Ortiz que serían los mejores representantes mexicanos de la Leagues Cup además del Querétaro que también logró los cuartos de final ganando en penaltis al Revolution igual que la U fueron eliminados Toluca por Minnesota United y el ave de las tempestades que a pesar de ya estar celebrando su pase tuvo que repetir el último penal por adelantamiento de Malagón y ahí sí dijeron adiós ya en la antepenúltima ronda los Gallos Blancos se quedaron sin canto y fueron derrotados por el Philadelphia Union mientras que Monterrey consiguió una épica remontada sobre los Ángeles FC en el Rose Bowl de Pasadena esa fue su última victoria pues perdieron las semifinales con el Nashville por 0 a 2 y luego el Tano mandó una legión de jóvenes al partido por el tercer lugar que entregaron en bandeja de plata a la ciudad de Rocky Balboa el campeón por si no te acordabas fue el Inter de Miami de Leo Messi repasamos los movimientos de los poquitititos jugadores mexicanos en Europa después de un drama increíble entre Edson Álvarez y Ajax que parecía no querer soltarlo bajo ninguna circunstancia por fin se pudo mudar a una liga más competitiva aterrizando en el West Ham de Londres su participación con el equipo de David Moyes ha sido fundamental a tal grado que ya es titular indiscutible tristemente el primer semestre no ha entregado grandes resultados para los Hammers y navegan en la media tab Johan Vázquez se volvió a salvar de jugar en el descenso pues el Genoa lo rescató de vuelta nomás para luchar con uñas y dientes por no volver a caer hasta ahora parece que lo van a lograr la que sí nadie pudo comprender fue la de Rodolfo Pizarro a la ECA de Atenas luego de ser desechado por el Tata Martino en el Inter de Miami aunque llegó arropado por el Pastor Almeida su fútbol está lejísimos de aquel antaño 2017 por ahora acumula un debut en la ronda de calificación a Champions League una asistencia tres lesiones y un total de 470 minutos en 13 partidos jugados que no sorprenda un pronto retorno al fútbol mexicano durante el mes de agosto se llevó a cabo la Copa del Mundo Femenil en Australia Nueva Zelanda a la que la tricolor no pudo asistir por una desastrosa eliminator el año pasado pero al menos contamos con algunas representantes de otros países que juegan en nuestra league por supuesto que la más destacada fue Jennifer Hermoso un tal para que España amarrara su primer título en la rama conquistando el trofeo por la mínima ante Inglaterra aunque Luis Rubiales intentó robarse el protagonismo besando a la jugadora del Pachuca en la ceremonia de premiación fue suspendido por la FIFA luego de un par de meses de escándalo sin embargo el fútbol de la furia roja debe estar por encima de las estupideces del calvo personaje el 21 de agosto el Necaxa cumplió 100 años desde su fundación muy a la distancia se ve aquel equipo de los 11 hermanos que dominó la liga con un ejercicio demoledor y poco a poco se va quedando atrás la fabulosa década noventera cuando los rayos hicieron lo que quisieron con todos los equipos nacionales y hasta internacionales que se les atravesaban en el camino la realidad actual del cuadro de Aguascalientes es una agonía pantanosa y fantasmal tan desangelada que ni siquiera el siglo de historia fue celebrado con emoción por su cada vez más corta afición fiel y orgullosa pero aburrida por el manoseo de unos cuantos ya reanudado el torno local seguimos con la boca abierta por el rendimiento de los bravos tanto que hasta Santiago Ormeño se hizo presente en el registro con un penal muy bien cobrado sobre Pumas la goleada continuó con un zapatazo del debutante Diego Campillo del campo y con el remate certero de José Juan García Huerta limpió un poco el resultado con una buena movida individual y rechace de tal pero González cometió una falta que generó penal y el gol de Aviles Hurtado paliza que llevó a los fronterizos al segundo lugar mismo que resultó ser puro humo pues su temporada terminó en la quincea posición para el mes de los sismos Tigres hizo temblar a toda la competencia comiéndose un caldo de gallina cruda primero filifulito se agencia otro golazo antológico de pierna derecha su doblete fue con la misma extremidad cerca del descanso pero unos meses después ya nadie se iba a acordar en los segundos 45 Messier Guignac bateó al bueno de Tapia celebrando su gol 191 con la camiseta felina el cuarto lo empujó Bigón antes de un baile espantoso acostumbrado por el ex de los Pumas el quinto bueno fue para Ibáñez que trataba de aprovechar todos los minutos que el francés le permitía disputar el campeón caminaba firme rumbo al objetivo final César Montes peleó hasta el cansancio para que la directiva de los periquitos lo dejara cambiar de piel pero hasta las últimas horas del mercado de fichajes fue que se hizo oficial 14 millones de euros pagó el Almería para hacerse de sus servicios en el traspaso más caro de la historia de ese club desafortunadamente los indálicos no han podido ganar un solo partido en 16 fechas y su descenso parece inminente por su parte el cachorro ha tenido una temporada para el olvido atacado por su afición y ya nombrado como la peor contratación de todos los tiempos lastimosamente Irving Lozano también cambió de colores y de país ya que dejó atrás al Napoli para retornar por la puerta grande al PSV Eindhoven de los Países Bajos donde brillara por primera vez en Europa él sí ha tenido una buena participación dominando la redilice con el mejor arranque desde que existe además de conseguir su pase octavos de final en la Champions League veamos si el canterano Tuzo logra retomar el nivel mostrado años atrás pero la Liga MX fue Jesús Corón quien tras una larga y fenomenal estadía en el Porto de Portugal se mudó a Sevilla no más que una terrible lesión en un entrenamiento lo dejó varios meses fuera de circulación y no le permitió viajar a Qatar después de la recuperación se mantuvo algún tiempo en España pero fue tentado por sus orígenes y decidió volver a vestir la elástica de la pandilla sin embargo las lesiones volvieron a ensombrecer su carrera y no le han permitido explotar su talento las últimas imágenes del Tecatito en este año fueron de lágrimas y desolación luego de que Dorado le hiciera una dura falta y se marchara con la rodilla hecha pedazos directo al vestidor aunque también lo detuvo el Torito por andar conduciendo pasado de copas por cierto que es eliminación del Monterrey hablaremos más adelante primero nos toca recordar la fecha FIFA donde Jaime Lozano contó con su legión europea para enfrentar a Australia y Uzbekistán el llamado de afición y prensa era para que el entrenador utilizara un portero diferente no porque necesariamente se quisiera quitar de inmediato a Ochoa sino porque era hora de foguear a otro por si acaso se ocupaba sin embargo el ganador de medalla de bronce hizo oídos sordos y mandó a su capitán como titular contra los cangarús empezamos cayendo con un frentazo el gigantesco Harry Soutar en el área chica para no variar igualmente pudimos igualar cuando Kinovacus cometió una inocente mano dentro del área solo que Santiago Jiménez acumuló otro penal fallado evadiendo los guantes de Ryan pero estrellándose en el palo Romo también cometió pena máxima con una falta boba y ahí si Martin Boyle no perdonó el tricolor ya caía 2 a 0 una imagen muchas veces vista en el proceso anterior pero ahora sí hubo respuesta empezando con la valentía de César Huerta y la velocidad de Oriel Antun el nuevo atacante del Fulham demostró que solo tenemos un cobrador infalible desde el círculo blanco marcando el penal con la calidad de siempre el chino también corroboró ser el mejor mexicano de la primera división agarrando de aire y de izquierda una pelota rebotadora para bailar con la red vaya esfuerzo el equipo de Lozano que respondió con carácter y logró empatar el amistoso el segundo de ellos esta vez contra Uzbekistán debió ganarse pero no fue así otra vez François fue el encargado del arco e increíblemente logró sacar el cabezazo de Bobur Abdikolikov a pesar de que parecía llegar Raúl hizo un gol de jugada para la selección después de un montón de tiempo con correcta recepción y definición aunque otra vez la saga se descontroló con la velocidad de Uzbek y en una ráfaga nos volvieron a celebrar en la segunda mitad Jiménez conquistó la puerta con un globito que daba la golada al 80 pero querían más y tras varios recortes que no funcionaron Uriel emblojó la pelota y con un rebote marcó otro gol más para su cuenta particular lamentablemente Francisco Guillermo se comió el 3x3 confiándose a un tiro libre directo que pensó sería centro y terminó yendo a la puerta a sus manos y luego al marcador sin duda uno de los peores momentos de forma para el arquero nacional en varios años el día de las fiestas patrias se llevó a cabo el América contra Guadalajara número 250 en el que los capitalinos buscaban una pequeña revancha de la liguilla anterior pronto al 20 Brian Rodríguez bailoteó a toda la última línea chiva tocando picado y rebotando en el cuerpo de Chiquete que vivió una de cal y otra de arena en el coloso de Santa Búrsula el 2 a 0 fue un golazo del que apuntaba a ser el mejor futbolista de la apertura cuando Diego Valdés se acomodó de pierna derecha y con una comba endemoniada venció el lance del guacho como compitiendo contra sí mismo el chileno inclinó el cuerpo hacia atrás con esa parte interna que parece ser un tornillo de Palmer reventó el ángulo de 90 grados del vilipendiado Jiménez la humillación del rebaño culminó al 80 de tiempo corrido ahora con el toquecito de cendejas desapareció desde aquella seña de Alexis escondido con su selección en la copa oro y medio resucitado en el clásico nacional tres días más tarde nuestro bienamado Jorge Sánchez se puso por primera vez la casaca del Porto club que nadie sabe por qué decidió pedir a préstamo al Ajax pero le dio una nueva oportunidad al lateral por derecha por ahora su rendimiento en Liga y Champions ha sido bastante discreto aunque en los últimos juegos alineado en el once titular veamos cómo se desarrolla esa historia nada más para no dejar desapercibido y tirarle una flor al Necaxa dejamos asentada la goleada a domicilio que le reventó a Santos al mando del ex técnico guerrero Eduardo Fentanes los hidrocálidos hicieron cinco goles a cuenta de Alejandro Andrade por dos Fernando Arce Jr. y Alexis Peña Harold Preciado uno de los pocos rescatables laguneros les contó con un par cerca del final lo que lo llevó más cerca del título de goleo que estaba por conquistar en la fecha seis del área divisa Santiago Jiménez aplicó un Brandon Vázquez en situación y circunstancia ocurrió que el Ajax hundido en una crisis brutal e histórica recibe al campeón en el Johan Cruyffarín con solo nueve minutos en el cronómetro el bebote llegó como un tren bala zorrajando la esférica e inflando la red colazo el número siete de la 23-24 la exacta cantidad de minutos después realizó un recorte tan lento y tan anunciado que confundió por completo al central hijo de los dioses muy parecido a ese de la Copa Oro antes de hacer el segundo con la derecha todavía cayó uno más de Goy Paisao con asistencia del mexicano pero el juego no pudo continuar por el lanzamiento de bengalas que impidieron su desarrollo hasta en dos ocasiones se tuvo que reanudar el miércoles siguiente ya sin público en las tribunas aunque tal vez el Ajax hubiera preferido dejarlo tal como estaba pues solo vieron caer su puerta por cuarta ocasión otra vez gracias al hijo del Chaco que celebraba un triplete para el recuerdo el 1 de octubre Toluca y Chivas igualaron a unos en la bombonera no más que el duelo y el resultado se fueron al bote de basura del olvido opacados completamente por la impactante noticia Alexis Vega Chicote Calderón y Raúl Martínez eran separados del equipo por indisciplina grave más tarde se supo que se trató de una fiesta en el hotel de concentración al parecer el único lugar donde los futbolistas están libres de vivir la locura olvidándose de ser jugadores profesionales el más señalado fue el apodado Nalgón que dejó atrás las lágrimas durante el lino nacional en Qatar y su sueño de irse a jugar a una gran escuadra europea tal vez agobiado por las constantes lesiones que no le han dejado despuntar Guadalajara dio la impresión de ser contundente con un comunicado que exhibía el comportamiento de los empleados aunque con el pasar de la semana se fueron relajando entre que la FIFA prohibía mantenerlos separados del plantel y que Vega publicaba sus stories de Instagram pintándose como la víctima el caso avanzaba sin solución disciplinaria asombrosamente los tres fueron perdonados y reintegrados a los entrenamientos a grado de que el Calderón fue titular casi todo el final del torneo y Alexis a veces entraba desde la banca pero nunca destacándose en absolutamente nada pronto sabremos cuál será su futuro a pesar de que el Mazatlán viajó a que lo dejaría mucho tiempo sin patear la pelota Marín no perdonó en velocidad y con certeza se encargó de finiquitar el clásico tapatío más había tiempo para más y Alvarado se fabricó una pena máxima que él mismo cobró embolsándose el abultado marcador ese mismo se repitió en el centro del país con la visita de Pumas a Cursa Azul a pesar de que el chino Huerta falló un penal con saltito incluido a algo que se repetiría bastante en el futuro cercano no obstante lo que se repitió antes fue el cobro por el incumplimiento de Gudiño y ahora sí lo ensartó el de la barba delineada la máquina supo empatar con muchos tumbos aunque el de Sepúlveda contaba igual donde Huerta era mucho más efectivo conduciendo y descociendo la bocha con la pata chueca antes de la celebración con el gesto de estar loco el 1-3 se le apuntó al joven Rivas aunque yo lo hubiera señalado como autogol de Escobar el último clavo en el ataúd lo martilló el central Nathan Silva una de las mejores contrataciones de todos los 18 equipos los de la cooperativa vivieron la enésima decepcionante campaña despidiendo al Tuca después de la Leagues Cup y quemando por última vez el cartucho de Joaquín Moreno que nomás no cuajó al mismo tiempo se desarrollaba un debate acalorado y hasta cierto punto racista en cuanto a la naturalización de Julián Quiñones que se concretó el 11 de octubre muchos consideraron que el trámite del nuevo futbolista de la América se aceleró por petición de Televisa pues no necesariamente era mejor que los rostros actuales de la selección sin embargo otros lo llevaron a un extremo desagradable que va más allá de los límites de lo futbolístico por lo pronto ha cumplido con algunos partidos en el cuadro azteca y la verdad es que no se ha destacado en lo más mínimo ya veremos si podrá ser uno de los pocos naturalizados mexicanos que aporten algo valioso en el tricolor no pudo ser parte de la convocatoria del juego contra Ghana así que dio desde la televisión el 17º gol del Chucky Lozano como internacional que después de 400.000 intentos pudo repetir ese drible hacia el centro y disparo con el que se ganó el amor del país en Rusia 2018 el que marcó su 13º fue Antuna que definió como los grandes ante la hostilidad del Canserbero por cierto que en ese partido el guardián del marco mexicano fue otra vez Memo Cho para corroborar que estábamos mejorando con rapidez y dinamismo nos trasladamos a Filadelfia para chocar contra Alemania que también vive horas bajas pero que cuenta con una nómina de película de terror en el mejor partido que ha disputado este combinado en los últimos años comenzamos cayendo Antonio Rüdiger conectó el segundo cabezazo en el área y como dictan los cánones lo convirtió en gol no obstante Lozano tenía ganas de callarme la boca y en un contraataque fugaz comenzado por Ochoa hizo un autopase de fenómeno antes de asistir al brujo número 15 quien no se cansa de aparecer cuando menos te lo esperas tal vez sea porque sigue sin ver redes sociales arrancando el complemento el chiquito Sánchez futbolista de 167 centímetros se anticipó a los centrales germanos de 257 mil metros y de cabeza se lanzó para remontar el tanteador aquella anotación se celebró con locura y deseó de que nunca se acabara el buen fútbol pero los dioses del balompié normalmente nos desdeñan permitiendo que Niklas Fulcroc igualara a dos de cualquier modo se festejaron las formas y el empuje características abandonadas por los dos técnicos argentinos que estuvieron al mando durante muchísimo tiempo otro compromiso de Liga MX que levantó al público de los asientos fue el América Santos de la jornada 13 este no te lo narro a detalle porque ya lo hice en la recopilación de los mejores partidos del torneo cuyo link puedes encontrar un poco más abajo en la descripción uno que si tenemos que contar a detalle fue el debut de Chaquito Jiménez en la Champions League la sensación de Rotterdam llegaba a la fase de grupos con las expectativas en las nubes y ante la Lazio su cliente favorito pago con creces después de fallar ese cabezazo aceleró con todos sus 79 kilos de peso para ganar a los centrales y con carambola mandarla a dormir no obstante el VAR le quitó el festejo con manos en las orejas ya que se encontraba adelantado por un par de pelos de cualquier modo hizo gritada toda de quip utilizando el cuerpo como delantero de años recibiendo girando acomodando y disparando de zurda más allá de los dedos de Provedel un golazo para el estrenón Feyenoord ya lo ganaba 2 por 0 en los segundos 45 pero Jiménez no perdonó con la derecha dobleteando en su primera vez bajo las notas de Sadoc de Priest ese mágico himno de la copa más famosa del planeta el 28 de octubre las chivas retornaron a su ex estadio Jalisco para recibir a los Tigres con ganas de cobrarse algo de venganza por la última final spoiler alert no lo consiguieron Nico Ibañez en dos ocasiones Diego Lainez al 86 y Marcelo Flores 10 minutos después ambos con sendos golazos hicieron ver mal una vez más a uno de los equipos más populares de nuestra nación cerrando el mes Irving Lozano volvió a ganarse las portadas con un hat-trick sobre el Ajax equipo vapuleado por los dos mexicanos que hablan neerlandés el primero aunque usted no lo crea fue tan bien como el que le clavara a Alemania en el mundial antepasado colazo por supuesto casi en marca el 2 por 2 pero el poste le dijo que en él y se la dejó mejor a Luke de Jong sin embargo tuvo recompensa con esa carrera a toda marcha para nomás toqueter al centro que le hicieron llegar el 3 de 3 también fue algo enlodado aunque su magnífica intención atrajo el balón a su costilla y de ahí se coló en el arco en Santiago de Chile se llevaron a cabo los Juegos Panamericanos 2023 y el fútbol también entregó resultados positivos sobre todo en la femenil los hombres sufrieron hasta lo último para avanzar de ronda de grupos con uno ganado uno empatado y otro perdido pero lo triste fue que solo pudieron hacer un gol que realmente fue autogol del uruguayo Alan Gabriel Saldivia tampoco le pudieron marcar a una Brasil lejana a su tradición y eso que tuvieron muchas oportunidades su fiebre goleadora se sanó en el juego por la medalla de bronce en el que Jordan Carrillo Raimundo Fulgencio y Ali Ávila le embutieron 4 a los gringos pudo ser peor mientras tanto las dirigidas por Pedro López masacraron a Jamaica 7 por 0 María Sánchez con 2 Carla Nieto Keana Palacios Diana Ordoñez Licha Cervantes y Charlin Corral fueron las responsables en el compromiso entre las anfitrionas sufrieron un poco más e incluso empezaron abajo pero la capivernal la bombi y otra vez Ordoñez pusieron las cuadas en su lugar para cerrar el grupo dieron cuenta de Paraguay ahora Scarlett Camberos uno más de Ordoñez Sánchez y Jackie Ovalle escribieron su nombre en los libros del registro la maga agitó la varita y petrificó a las argentinas bastante limitadas por cierto con un doblete al 32 y al 89 y si guiria al div tristemente el rival de la final Chile no tenían su plantilla una portera de profesión pues sus directivos no creyeron que llegarían tan lejos y no extendieron la convocatoria con los clubes de sus dos guardametas así que su delantera María José Urrutia tuvo que entrar al alquite no lo hizo mal realmente y la tricolor solo pudo clavarle uno a nombre de Bernal fue así que se coronaron campeonas del torno panamericano y con ello tomaron confianza rumbo al cierre de año donde buscaban el boleto de la primera copa oro de la historia la jornada 17 de la apertura 2023 fue muy movida pero sobre todo en los escritorios eso porque 10 fechas atrás el pueblo había derrotado con un imponente 3 a 0 a los choros de Tijuana incluyendo aquel gol como de Villar que rebotó en varias humanidades antes de entrar sin embargo la fantástica Liga MX anuló el resultado y le dio la victoria al equipo de Piojo Herrera por una alineación indebida del auxiliar Luis Noriega el problema es que el error no fue de la franja sino del sistema que la federación utiliza para registrar a los miembros de los equipos antes de un partido no habían pagado la actualización porque se les hacía muy cara y pues no creían que les fuera a causar conflictos sin embargo esta no fue la única vergüenza del año pues ya antes habían sufrido porque el Tecatito Corona utilizó un número que ya tenía dueño y que cambió de equipo porque pues ya sabes además de la acumulación de tarjetas amarillas de Joaquín Esquivel que sumó dos en las primeras fechas con Ecaxa y luego se fue al Mazatlán donde le mostraron otras tres debió ser suspendido en juego aunque el reglamento no contempla sus propias lagunas por tercera vez en este John resaltó lo ridículo que es que un futbolista juegue para dos equipos en el mismo torneo corto así que tarde o temprano a Miquel Arriola le iba a explotar su desmadrito en las manos y el Puebla con todo derecho se acercó al TAS para que resolvieran el caso la respuesta obviamente fue favorable y como máximo organismo la FMF no tenía de otra echó para atrás su castigo y le devolvió los tres puntos a los camoteros vaya que nuestro fútbol es un stand up en sí mismo además de que el TAS eliminó matemáticamente a Cruz Azul que increíblemente todavía tenía posibilidades de colarse al play-in promovió uno de los juegos más espectaculares de lo que llevamos de siglo el día que León visitó el Esteo Cuauhtémoc repicaron todas las campanas de las 300 iglesias de Puebla en virtud de que la liga mexicana de fútbol destapó todo su potencial ofensivo y se olvidó de las labores defensivas para entregarnos un suculento espectáculo de los nueve goles celebrados en cadena habrá que alabar hasta el cansancio los de Guillermo Martínez que firmó un 2-23 espléndido con 22 pirulos y su nombre ya está en el radar de los Pumas equipo que se quedó sin delantero otro que brilló pero no sirvió absolutamente para nada fue Eric Sánchez el jugador de Pachuca que urge irse a jugar a otra liga más importante aunque resuena su llegada a Coapa en esa última semana se lució con un triplete muy bonito sobre los Xolos nomás que a los de Almada no les alcanzó y acabaron fuera sin embargo la casi eliminación que estaba por simbrar a todo el continente fuera de la selección mexicana que instalada en los cuartos de final de la Nations League solo debía vencer a Honduras en visita recíproca para llegar a la obligadísima Copa América 2024 no obstante el viaje a Tegucigalpa resultó en un vergonzoso capítulo añadido al libro de bochornos nacionales pues los fantasmas y el miedo acumulados en 100 años de fracasos poseyó los espíritus de los jugadores de los Sánchez para empezar se cumplieron las profecías y Paco Memo Ochoa tuvo que salir de cambio por una lesión en el hombro después de un empujón entonces le tocaba a Luis Ángel Malagón volver a atajar sin olvidar que en su última participación se devoró un gol terrible en esta y la siguiente ocasión ofreció un mucho mejor papel sin embargo no pudo contener la espectacular definición del Chocolozano que la bajó con el pecho y luego la levantó con el pie encima del de guantes negros los catrachos jugaron su mejor partido en años manteniendo a raya los de uniforme verde que no más no encontraban el camino del gol cuando Huerta y Quiñones se preparaban para entrar de cambio Brian Roche se giró cualchaquito y sentenció el 2 por 0 nadie podía creer tamaño resultado y aunque todavía faltaba la vuelta todos nos sentíamos fuera de la Copa América el único torneo de total prestigio que podremos jugar antes del mundial del 26 4 días de incertidumbre y desasosiego nublaron el panorama de Lozano y compañía en la previa al juego en el estadio Azteca el miedo al escenario no era para la visita sino para los dueños de casa que la última vez que pisaron esa cancha fueron abuchados sin parar sin embargo el público chilango se hizo sentir llenó el coloso en martes por la noche una muy lluviosa y conflictiva en su tráfico pero que no mermó al público el apoyo fue permanente durante los 90 minutos tiempos extra y más pues vaya que se alargó Malagón respondió con creces a la titularidad y relajó a varios que pensábamos podrían sufrir las consecuencias del poco roce internacional llegaba al descanso sin que los hilos agitasen pero el ruso Chávez se paró con esa mirada profunda de ojos negros y cual si fuera raya saudita en USAIL pateó de zurda para vencer la barrera de Mengíbar festejar el primero al 60 el arquero ex necaxista nos hizo valer con una tajada enorme sobresaliente inolvidable las aproximaciones acumularon una tras otra solo que de ninguna manera cree ingresar el balón luego llegó la polémica el arquero hondureño y sus compañeros se dedicaron largo rato a quedarse tirados fingiendo faltas y dolencias que todos sabíamos eran inventadas pero cuando el malísimo árbitro Bartón añadió correctamente 9 minutos y los alargó por culpa del propio golero pusieron el grito en el cielo era de esos partidos donde la pelota se niega a cruzar la raya más pasado el minuto 100 Edson Álvarez logró patear con el alma en vilo y solo así se empató el global el agregado estuvo de más y se tuvieron que cobrar dos penales Chino Huerta sorprendió a pocos con sus desastrosas ejecuciones y hablo en plural porque tuvo que hacerlo hasta en tres ocasiones no fue ayuda arbitral basta con ver cómo se adelantó hasta dos veces el portero de la Olimpia todo fue legal pero la verdad es que no debimos llegar a esas instancias Roches ya muy desanimado también falló y con eso logramos llegar de forma directa al torneo de selecciones más antiguo del mundo sin duda nos salvamos de una mancha que iba a ser bien complicada de borrar en otros tiempos hablar del mundial sub-17 era emocionante y lo mirábamos con ojos del que sabe que tiene altas posibilidades pero para esta edición se entendía que estábamos lejos de 2005 y 2011 en fase de grupos empezamos con el pie izquierdo cayendo 3 por 1 frente a los futuros campeones alemanes luego se igualó a 2 con Venezuela de forma dramática con un penal regalado al 84 en el último juego logramos vencer con rotundidad Nueva Zelanda con las anotaciones de Fidel Barajas Adrián Fernández de Lara y el par de Estefano Carrillo amargamente el destino nos emparejó con Mali una selección africana super poderosa vertical y goleadora que no se esforzó ni un poquito por enjaretarnos un 5 por 0 asombroso los jugadores mexicanos no supieron ni qué carajo sucedió en la liga MX femenil las tigres se tambalearon al principio de la competencia pero la criticada Milagros Martínez las cargó hasta primer lugar de la tabla jugaron cuartos de final contra unas sorprendentes Pumas que ya no pudieron competir con la mejor plantilla de este fútbol y cayeron con la cara en alto pero nada más en semifinales se les atragantó el Monterrey y solo con un gol de la general a mayor a 81 de la vuelta pudieron eliminar a su máximo rival ya en la final se desahogaron en su visita a la Azteca desquitándose de unas águilas indefensas el 3 por 0 firmado por mayor Reyes y Cruz fue suficiente para que las tigres se coronaran pues en el universitario no se movió el marcador ahora ya son hexacampeonas y se ve bien complicado que otro club les pueda poner un alto en los próximos años te recuerdo que en la descripción de este video puedes encontrar el link a nuestro canal dedicado exclusivo al fútbol femenil llamado Cancheras te invito a suscribirte para que no te quedes fuera de esta fiesta el cierre de noviembre no fue tan feliz para los fanáticos de Jiménez después de aquel debut goleador no pudo evitar la derrota de la segunda fecha ante el Atlético de Madrid pero si participó con otros dos ante el Alancio en la tercera jornada luego vio caer a los suyos por la mínima en Italia y en el vital partido ante los colchoneros en Rotterdam jugó una de sus peores actuaciones en Europa falló un par de ocasiones que en cualquier otro momento sin presión hubiera clavado de primera intención pero lo más lamentable fue que Biffer había colocado el 1-2 en la pizarra y se sentía cerca al empate antes de que el mexicano intentara desviar la pelota y por accidente metía un autogol triste pues todos queríamos ver una acción en la segunda ronda de la Champions y solo nos quedará mirar lo que pueda lograr en la Europa League ya serán otra chance considerando que apenas tiene 22 años y medio la segunda liguilla del año vio la luz en la última semana de noviembre estrenando el novedosísimo formato de play-in avanzaron los primeros seis de la tabla directo a cuartos de final mientras que los siguientes cuatro llegaron a la ronda que se llama diferente pero que es un obsoleto repechaje más de un lado Santos y un doblete el fantástico Juan Bruneta se deshicieron de Mazatlán cuadro mediocre desde que nació Arrebatán Atlético de San Luis líder durante un buen rato y cayendo a lo último logró restregarle un 3 por 2 al siguiente representante en el Mundial de Clubes que sin embargo tuvo una nueva oportunidad y es que al perder le hicieron el paro de jugar contra los Laguneros en Guanajuato con estadio lleno ahí se dio un partido intenso e interesante lástima que fue solo para hacer sonar la caja registrador Frías, Ambriz y Viñas marcaron 3 en 47 minutos luego Alan Cervantes y Preciado pusieron la emoción con un par al 72 al 83 más no fue suficiente para igualar León avanzó nomás para enseguida morir eso porque en la ronda a dos partidos le tocó enfrentarse al América recibieron primero en el Camp Nou donde dieron batalla al abrir el marcador en un minuto jugado con el cabezazo de Adonis Frías sin embargo Miguel Ayun que se retiraría del fútbol al terminar el torneo se internó por la avenida derecha y trazó a Martín quien solo empujó todavía el diente López supo clarear a la chique de Malagón para retomar la ventaja pero una jugada donde el Yucateco y Quiñones no se rindieron dejaron las cosas 2 por 2 y en el Azteca la Fe Esmeralda se desvaneció con un penalti sobre el capitán americanista la responsabilidad fue de la expareja de Furch que picoteó a Lopanenca y dejó el pase a la vista la confirmación tardó en llegar en las postrimerías del juego cuando Henry toqueteó la peinada del cabecita a los del uniforme dorado les tocó el que parecía el rival más poderoso Monterrey al que perdonaron múltiples veces en la cancha del Alfonso Lastras la que sí pudieron clavar fue espectacular con Jürgen Damm dejando una asistencia de Taconazo y Ricardo Chávez pateándolo a Daniel San golazo la vuelta en el norte no se veía complicada para los rayados del tan Ortiz y mucho menos cuando el BBVA festejó otro gol de su Rogelio Funes Mori los albiazules eran un avión y durante todo el primer tiempo maniataron a San Luis que ni las manos podía meter incluso marcaron un gol más que fue anulado por fuera de lugar no obstante en la segunda parte se intercambiaron los papeles y los hermanos del Atlético de Madrid aprovecharon la velocidad de Murillo y Vitinho concretando el empate ya sin el alma en el ser los regiomontanos medio intentaron pero nada lograron y hasta ahí llegó el primer semestre de Ortiz por cierto que en este juego fue que el Tecatito se marchó con mucho dolor ojalá pronto tenga su revancha Puebla recibió a Tigres en un bonito estadio Cuauhtémoc para ver a Sebastián Córdoba elevarse con gracia y hacer 0 a 1 respondió el grandote Martínez con un testarazo que significó su onceavo gol del torneo seguro se merece un equipo con más reflectores la franja dio la voltereta con otro cabezazo aunque era de su central Olmedo que se sumó al ataque para romper a Nahuel sin embargo los de Siboldi no se tuvieron que esforzar demasiado para volver a empatar solo debió tocar su abecito carioca para completar la pared de Fulgencio anotador de una belleza tristemente dos semanas después nadie se iba a acordar el de regreso el de regreso en el volcán fue trámite condenatorio marcó primero Guignac desde el punto penal restregando la de cuadros pegadito al palo el segundo también fue de él con un tiro libre al poste del portero y que significó el número 199 con la playera de la U pero fue el tercero el que se llevó todas las palmas del estadio pues Nico Ibañez se tendió con locura futbolera concretando una pieza de colección para toda la eternidad ese penal que Alexis fallara en la jornada 17 mandó a las chivas por debajo de Pumas así que no tuvieron de otra que recibir en casa la ida un basurcaso fue lo que salió de la pata derecha de Beltrán que celebró con gusto el 1 por 0 marcador final porque ni Guti ni el travesaño ni González quisieron más en la vuelta el chino huerta parecía abrir la cuenta aunque realmente fue autogol del pollo briseño igualmente el canterno de Guadalajara alusió uno de los íconos de este año esa camiseta que decía rehecho en CU un mensaje contundente que le regaló un aficionado en contra de su ex equipo que lo mandó hasta Mazatlán y cuando lo tuvo en sus filas lo hizo jugar en posiciones donde jamás rindió sino hasta que en los Pumas encontró su lugar en el mundo por cierto que el penalti sí lo marcó él y repitió la leyenda en el torso el 3 a 0 fue un zapatazo del Toro Fernández atacante que rindió bastante bien con los universitarios durante solo un torneo pues ha sido transferido a Cruz Azul para el clausura 2024 así de rápido se disuelven las figuras en esta modernidad antes de hacer el recuento del mes de diciembre quisiera recordar a los ex futbolistas que fallecieron este año Salvador Carrillo campeón con Tigres en el 81-82 Salvador Farfán padre de Gonzalo que jugará con América en los años 50 del mismo equipo se marchaban Alejandro Roman campeón en el 75-76 y Efraín el Fanny Munguía ícono de los años 80 murió también el llamado güerito Hans Friesen ese futbolista ascendencia alemana que jugó para las chivas el argentino Javier Yacuchi se adelantó muy joven con solo 43 años debido a un virus muy extraño que invadió su humanidad y él formaba parte del cuerpo técnico actual de los gallos de Querétaro por último quiero dejar asentado el recuerdo al primer gran jugador que nació en estas tierras Antonio Latota Carvajal el original 5 copas que partió de este mundo el 9 de mayo de 2023 dejando una historia de leyenda misma que resumí en un pequeño homenaje te voy a dejar ese link en la descripción de este video para que recordemos juntos al que fue mi ídolo adquirido por supuesto que no me queda más que desear que todos estos personajes descansen en mucha paz iniciamos diciembre con la noticia de que el Cancún ganó su título de liga de expansión venciendo 3 a Cebo al Atlante lamentablemente no puedo dejar de repetir lo muy inútil que es ese trofeo la primera copa oro femenina de la historia se llevara a cabo el año entrante y la tricolor tuvo que eliminarse para ganar la calificación lo hizo con poderío y contundencia primero derrotó a Puerto Rico y a Trinidad de Tobago 2 a 1 y 6 por 0 respectivamente ya los primeros días del 12º mes le tocó pagar las visitas en donde confirmó su boleto como el primer lugar de grupo en la liga A ojalá que a partir de 2024 se demuestre que una división profesional impulsa muchísimo a la selección femenil las semifinales del fútbol varonil comenzaron el 6 de diciembre en San Luis Potosí podríamos decir que también ahí terminó la primera llave ya que las águilas devoraron Tunas aplicándole un corregendo al local de 5 goles a 0 fueron 2 de Diego Valdés 2 de Julián Quiñones y uno más de Henry Martín para resultado de terror no obstante el juego de vuelta fue sumamente excepcionante para el americanismo que se imaginaba un festín en el Azteca y solo entregaron sobras migajas de un fútbol que quedó reservado para la final al caer 0 a 2 con la visita los Pumas recibieron a Tigres para caer por un gol a 0 obra de Jesús Angulo responsabilidad de Julio González tenían que ganar por diferencia de 2 en Monterrey sin embargo la lesión de Jesús Molina y la expulsión de Benevendo impidieron que pasaran más allá del 1 por 1 la UNL estaba a la orilla del bicampeonato y la UNAM se quedaba sin técnico pues el turco Mohamed renunció poco después fue el 7 de diciembre cuando Santiago Jiménez rompió un récord establecido por el uruguayo Luis Suárez que en los 12 meses de 2009 logró marcar 30 veces con elástica del Ajax el chaquito hizo el número 31 ante el Bolendán saltando en reversa para martillar con la frente y supera al histórico dientón Jiménez se mete a los libros del área divicia y subió su precio hasta los 50 millones de euros lo que le convierte en el hombre más caro de la primera división de los Países Bajos ya veremos si se queda a vivir en Rotterdam o se muda a una ciudad más cosmopolita esa misma noche se llevó a cabo el ridículo sorteo para la Copa América 2024 que inició con un discurso absurdo por parte del presidente de la Conebol Alejandro Domínguez luego se puso todo en manos de la Zara más bien de los ineptos organizadores que le dedicaron media hora a explicar el orden de los bombos y las restricciones de acomodos pero a la mera hora modificaron el grupo de México hasta en tres ocasiones finalmente compartiremos sector con Ecuador Venezuela y Jamaica jugando a partir del 22 de junio en la ciudad de Houston suscríbete ya pues en el verano viajaré la Copa para presenciar lo que sea que suceda con el tricolor y por supuesto que te contaré la historia como se acostumbra en este canal por cierto que antes del sorteo trascendió la noticia de que es la FIFA según las autoridades de la CONCACAF la que prohíbe nuestro retorno a la Copa Libertadores así que seguramente no volveremos a viajar al cono sur en próximos tiempos el día 10 se quebró una racha terrible de más de tres años en los que Raúl Jiménez no había podido marcar gol con la cabeza después de aquel tenebroso choque con David Luiz en 2020 un remate fantástico sobre el West Ham después de haber entregado asistencia a William minutos atrás además entre semana había sacado el estilógrafo para dibujar una oda al fútbol recibiendo empujando y clavando un taconazo mágico una joya directa a lo mejor de su carrera aunque muchos señalaron ese desplazamiento como una posible falta el 9 de diciembre de 2023 se cumplieron 100 años del primer partido en la historia de la selección mexicana no me extenderé demasiado en este tema ya que después de la locura que generó el despido de Diego Coca nos dimos a la tarea de escribir un documental extenso que explica ciclo a ciclo todos los desmadres de nuestro fútbol te lo voy a dejar en la descripción para que lo guardes en tus pendientes el club león presentó un jersey espectacular para su viaje al mundial de clubes diseñado por vatios para Charlie verdaderamente es una camiseta bella con un solo patrocinador y de un color para la memoria desafortunadamente el marketing duró más que la fiera en Arabia Saudita enfrentaron a Durawa Red Diamonds de Japón un equipo disciplinado y veloz en el despliegue pero que regaló la posesión durante más de la primera mitad y en el complemento no parecían animar si era el ataque con todo y eso el cuadro del Arcamón quedó exhibido sin ideas sin opciones sin recambios sin figuras sin orgullo el tanto el neerlandés Alex Schalke al 78 fue más que suficiente para echar a los mexicanos el técnico argentino fue despedido e ipso facto y los panzas verdes cayeron en el saco de pésimas actuaciones aztecas en el mundialito después de 23 años solo Necaxa Monterrey y Tigres han dado la cara en tres ediciones puntuales más tarde tuvo lugar el primer partido de la gran final entre felinos y capitalinos fue un duelo de poder a poder pero de ese que se cancela mutuamente ya que no hubo dominio absoluto de alguno de ellos y se repartieron golpes equitativamente el primero fue de Henry Martín que volvió a marcar en esta liguilla ante el atajador por excelencia el señor Guzmán la respuesta vino con la cabeza Osiel Herrera que saltó como torre para reventar la portería de Malagón ya en Santa Úrsula los primeros 90 minutos fueron igual de disputados de equilibrados y balanceados solo podía modificar el guión una decisión arbitral que fue tarjeta roja sobre Raimundo Fulgencio por una cachetada al rostro de Quiñones ya se ha hablado hasta el cansancio si era o no era expulsión pero definitivamente fue la ventisca que llevó al barco americanista al puerto prometido en el tiempo extra se tomaron pocos segundos para sacudir la sardina con de las berlatas de Quiñones y después la doble amarilla de Guzmán fue la cabose Richard Sánchez y Cabecita Puerta fueron los verdugos de un cansado plantel regio que cayó con la cara en alto mientras el América celebraba su catorceavo título de la mal llamada era profesional por supuesto que resumimos su camino jornada a jornada en un video que ya sabes donde puedes hallar en medio de ambas finales se disputó un partido molerísimo ante Colombia en California a modo de celebración si es que alguien quisiera festejar los 20 años que llevamos atoradísimos con la empresa Zoom esa que obliga a la selección a jugar decenas de partidos en Estados Unidos a cambio de mucho billete pero de poco crecimiento deportivo lo único positivo fue la convocatoria de muchos futbolistas que merecían oportunidades más no habían tenido cabida igualmente mucho gusto nos dio ver al Memote Martínez asistir como a los mejores a Govea que está retomando el aire en su carrera al volver a jugar en la Liga MX y lo más bello de todo fue el primer gol del gigantesco centro delantero con la cazaca nacional aprovechando el rebote y el posterior oso el capitán cafetero David Ospina lo malo fue que los colombianos volvieron a servirse una remontada idéntica a la del año pasado primero el central nos empujó la pelota en las orillas del área chica a continuación Roger Martínez cumplió su tradicional cuota de goles en partidos absolutamente intrascendentes seguramente lo van a renovar de por vida en su selección la voltereta llegó cerca del final con una saga confundida por todas partes así que México cerró el 2023 con una derrota amistosa y sin los titulares pero derrota al fin nos vemos el próximo año a ver qué historias hemos de narrar y aunque la verdad no tengo muchas esperanzas ojalá se trate de un cuento de alegrías emociones y felicidad con muchas victorias y el realce de nuestro nombre a nivel internacional a ver si ahora sí podemos describir la más importante leyenda del fútbol mexicano ¿cuál fue tu momento favorito del año? ¿cuál es el que recuerdas con mayor amargura? ¿quién piensas que fue la figura del 2023 en nuestro fútbol? ¿tienes perspectivas positivas para el 2024? déjamelo saber en tus comentarios si te gustó este video por supuesto déjale un like y compártelo con algún amigo que ya no vea la liga MX para que al menos se entere de todo lo que pasó y si sigues dudando en suscribirte déjame decirte que en el primer semestre del próximo año te voy a resumir todas las copas américa que le faltan a nuestra serie además del mundial 2006 y 2010 también terminaré por fin la historia del Necaxa de los 90 escribiremos la trayectoria completa de Omar Bravo y Miguel Ayun continuaré con la leyenda de Hugo Sánchez en el Real Madrid el título del Toluca en la apertura 2002 Pachuca en el claustro en el 2016 Pumas en el claustro en el 2009 y Santos en el claustro en el 2012 claro que eso no es todo pero si quieres descubrir cada documental semanal que publicaremos dale click al botón rojo y acompáñanos en otro año narrando las más adictivas emocionantes emotivas y memorables leyendas del fútbol mexicano ¡Gracinando!